¿Qué es el tema de la seguridad? A salir y hablar con el vecino, donde nosotros hicimos una encuesta barrial, la opinión del vecino es importante para nosotros porque queríamos saber, como lo decía el jefe, que necesitan, que nosotros estábamos acá también, pero para ayudarnos mutuamente unos con los otros. Entonces salimos al barrio, que estamos yendo, ahora empezamos en este barrio aquí, pero tenemos 5 barrios que integran al centro barrio, donde estamos con opinión. Digo, le estamos preguntando a toda la gente, al vecino, por ejemplo, no quiero extenderlo mucho, pero más o menos un pantallazo, digo, frente, ¿cómo es? Entonces, edad le estamos preguntando porque ya aprovechamos, ya les avisamos a muchos vecinos que a veces no saben que andamos nosotros en el barrio trabajando y andamos identificados como comisión y andamos golpeando puerta a puerta y el mano a mano para nosotros es importante también. Después, dentro de la encuesta que le hacemos, el género también, el barrio, si es suficiente, si cuenta con el suficiente espacio verde en el barrio, que son todas preguntas que queremos saber, porque de ahí nosotros vamos también fortaleciéndonos como comisión para ir saliendo las necesidades del barrio también, ¿no? Si se sufrió alguna vez un episodio de inseguridad, todo eso lo estamos haciendo con, conoce o mantiene vínculo y amistades con vecinos, que eso se ha perdido, que hemos captado con estas encuestas, que a veces hay vecinos que viven en el lado y a veces no se conocen, entran y salen y a veces no se conocen. Entonces, ahí nosotros le preguntábamos, ¿no es como antes que antes vos abrías la puerta y te metías en la casa de al lado porque entrabas de ojo cerrado porque era un vecino de toda la vida, no? Y ahora a veces no nos conocemos todos. Entonces, eso es una de las cosas que estamos también trabajando con eso. Las calles del barrio están más limpias, la opinión de la gente nos dice que sí, la mayoría se ha mejorado en pila. Después tenemos, conoce la historia del barrio, que esa es una de las cosas ahora que aprovechando que se vienen los 25 años del centro barrio también. Hay mucha gente que dice, que desconoce porque hay mucha gente nueva también en el barrio. Y bueno, esas son respuestas que después yo... Después las calles del barrio están bien iluminadas, hemos trabajado también con la parte de iluminación, con la Dirección General de Desarrollo Social también, que nos da tremendo apoyo también, donde nosotros le mandamos las notas. Y bueno, la iluminación, no sé si han captado que se ha mejorado al 100% en varias calles, ¿no? Que está bastante iluminado también. El barrio tiene bibliotecas, contamos con una biblioteca acá con muchos libros. Y bueno, queremos que vuelva la presencialidad de los lectores al centro barrio, los niños, todo eso. Digo, que se ha perdido un poco eso también. Después tenemos la... Ha participado de actividades comunitarias en el barrio, que eso cuenta de que cuando integramos las comisiones, hay mucha gente que por los 25 años no han participado mucha gente en las comisiones, son muy pocas, ¿no? Visita del barrio o espacios públicos o parques, le planteamos esas partes también. Hay gente que dice que no visita por la parte de seguridad, y eso tiene policlínica y bueno, eso es otra de las cosas que... Después la pregunta del barrio, dicen... ¿Le gustaría que hubiera más actividades organizadas entre vecinos también? Es una de las cosas que también que la gente pide que sí, que haya más. Y bueno, más o menos eso es lo que nosotros venimos trabajando y bueno, y queremos que este proyecto, lo que sea, que siga para adelante, con el apoyo de todos ustedes, de los vecinos, de todas las instituciones que queremos que se arrimen más en instituciones, para que vuelvamos a tener un espacio como de salir a la plaza a tomar un mate o del vecino sacar la silla nuevamente y tomar un mate tranquilamente y que los gurises vayan a jugar fútbol también y tranquilos como jugábamos antes en la calle, que hacíamos una pelota y jugábamos ahí. Y bueno, agradecer el trabajo en conjunto de toda la institución, de todos los compañeros vecinos, por el apoyo que estamos recibiendo por parte de todos.